La Diabla. ¿Quién es la Diabla? ¿Qué nombre es ese? Bueno, este, la Diabla, la Diabla es así, algo así como... Disculpe, la Diabla es así, algo como... Como... ¿Como qué, Darwin Manuel? Frazéame, por favor, no te entiendo, no te escuché. Frazéame, frazéame. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua los ratones? Doctora, la Diabla es un... es una persona muy cercana a este ciudadano. Es decir, ellos tienen una especie de... bueno, el buen entendedor o palabras zozobran, por favor. ¿Quién es la fulana Diabla? ¿Ah? ¿Quién es esa persona que lleva ese nombre? Ay, ya, yo te explico ahorita, tranquila, yo... déjame explicarte una cosa, pero... Yo mejor los voy a dejar a ustedes con su arterofilia para que ustedes... Eso sí, Darwin, por favor. Te agradezco que le cuentes la verdad a la doctora, porque si no, yo mismo me voy a encargar de llevarla a Ciudad Bendita para presentarle a la Diabla y para que ellas como féminas ahí conversan, pues. Así que, por favor. Bueno, y cuando veas a la Diabla, por favor, dale un beso de mi parte y quiero que se mejore muy pronto. Aunque lo dudo, porque la pobre, hasta que no le den la casita, no se le va a quitar ese pestón. Imagínese, doctora. ¿Qué problema? Ah, Darwin, Manuel. Cógeme ese trompo en la uña. ¡Darwin! Si sales de esa puerta, te lo juro por mi madre que te hundes. Pero mira, o sea, no entiendo, chamo, por qué tú hablas así, ¿eh, bendita? Porque sí, pana, porque sí, porque esa tipa está loca. Y no quiero volver a saber más nada de ella. ¿Tú sabes lo que me hizo ayer, Juan Lobo? ¿Qué te hizo? Primero, me hizo quedar como un imbécil delante de mis panas. Pero, ya, pero, ¿por qué? ¿Qué te hizo? Pana, la tipa se paró y fue al baño, ¿puedes creerlo? ¿En serio, pana? O sea, la tipa se paró y fue para el baño. ¿Estás viendo que tú te sorprendes también? ¿Estás viendo? Perro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que mis panas la vieron cojejando. Entonces, claro, yo para tapar la cosa le inventé un cuento, ¿no? Que se cayó de un yate en los rock, el mes 15, todo estuvo con yeso. Bueno, tú sabes, llegó la tipa y me desmintió, ¿vale? Me desmintió delante de mis panas. Entonces, ¿qué? Yo quedé como el tipo que sale con la coja. ¡Ay, bien lindo, ¿no? Bien lindo, ¿no? Pero pasa que tú sales con una coja. No, no, ¿qué pasó? Salía. Yo no quiero saber más nada de ella, más nunca en mi vida vuelvo a salir con ella. Bueno, no, y para remate, la tipa se alebretó, me formó un lío, se bajó el carro y se fue sola. Mentira. Ana, es así como te lo digo. Pero tú sabes por qué me pasan a mí estas cosas, Juan Lobo. ¿Por qué? Por buena gente, pana. Por ser un tipo tan nota. Por bolsa. Claro. Bueno, pero es que lo que yo no entiendo, chamo, es por qué tú sigues con ella, chamo. Si a ti te molesta tanto lo de la cojera. Porque te molesta, ¿no? Bueno, no sé, pana, no sé, no sé. Te lo juro que no sé. Pero de verdad, Juan Lobo, más nunca en mi vida vuelvo con esa tipa, pana. Jamás colmo coja. Pero tú sabes qué, Juan Lobo, yo me voy un momentico, ¿no? Tú sabes, voy a sacarle unos realitos al viejo, para la rumba. Dale, pues. ¡Panita! Mira, panita, ponme un merenguito ahí, pero bien duro. Señorita, ¿me concede esta fiesta, por favor? Véngase para acá. Oye, guágara, ¿qué está pasando? Subele volumen a ese piano, men. Y suena carisma. Ya, ma, Junior, todavía no me ha llamado para pedirme perdón. ¿No te parece el colmo? Ay, Bendy, yo te voy a decir una cosa. Mira, el Junior estará muy bueno, lo que te dé la gana, pero si tú le dejas pasar esta mamarrachada a ese hombre, es que mínimo va a pasar coleto contigo. Acuérdate de mí. Yo lo sé. No, Bruy, la humillación fue demasiado grande. Yo no puedo estar con un tipo que no me quiera por lo que yo soy, que se avergüence de mí, chame, no puedo. Toma, eso no me provoca. Claro que no puedes. Tú te mereces un tipo que te ame, bendita, así, que se vuelva loquito por ti. O un tipo como Juan Lobo, pues. Juan tiene novia. Además, a mí él no me gusta. Ni a otra cosa, mariposa. Vamos a hablar de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Pensaste en lo que vas a hacer? Bueno, si ante todo ir al médico y hacerme unos exámenes como Dios manda, porque por los momentos lo que tengo es la pruebita esa de embarazo, yo no sé si eso es muy confiable o no. No, cada vez vienen mejores. Pero nada como la prueba de sangre, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero se ve saliendo el payaso y soltando la risa. ¿Vámonos? Sí. Mira, italiano, tú me regalás una horita para acompañar a mi alma al médico. Ay, gracias. Mi italiano, bello. ¿Usted sabe un juguito de mora? ¿Eso es que te encanta? No, pero venga acá a mí. Siempre tan amable, don Américo se le agradece, gracias. No, pero venga acá a un momento, escúchame, mire yo. Bendito todavía. Te quiero, te quiero. Frida, menos mal que viniste. Yo me tengo que ir, tengo que trabajar. Pero mi vida, ¿cómo te vas a ir? Si estoy preparando una pasta maravillosa. Siéntate, mi amor, que estás en tu casa. Estoy tan feliz de que estés aquí, en mi casita. Además, ¿no conoces mi cuartico? Y tengo unos jugueticos para ti. ¿Juguetico? Unos jugueticos para ti y para mí. Ay, qué bueno, Frida, pero de verdad yo me tengo que ir. Mira, yo pasé a verte un rato, pero me tengo que ir, tengo que trabajar. Pero mi amor, siéntate, por favor. Mira que todavía no han llegado mis viejos y vienen a comer. ¿Tú qué? Mis viejos. Ay, les he hablado tanto de ti. Me muero porque te conozco. Eso sí, no saben que eres casado, así que te agradezco, mi amor, que seas muy prudente. Yo me voy, porque de verdad que voy a ser yo con tu papá, aquí, por Dios. Otro día, otro día. Mi amor, mi amor, está mal. Mi amor, te agradezco, por favor, que seas muy prudente. Estoy tan feliz, estoy tan feliz que al fin lo vas a conocer. Mira que mi mamá sufre el corazón. El doctor dijo que no se le puede llevar la contraria, ¿ok? Así que, prudencia. ¡Mamá! Hola, Fridita. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga, ¿sí, Lila? Pasen adelante, finales, cabrón. Bueno, papá, mamá, conozcan a mi futuro esposo, Kike. Kike conoce a mi mamá y a mi papá. Como dirían los gringos, mi fiancé, el hombre de mi vida. Muy bien, muy bien, claro, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Mi familia no saben que mi trabajo perdí. Y no les digo porque es que creen que hasta después lo asentí. Dime cómo voy a hacer para decir.